Fernandito Gloria Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito, creo que la regué Porque está pintado y yo agarré Pero compadrito, creo que la regué Porque está pintado y yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Ya no lo agarras tan seguido, mi amigo. Ay, compadre, compadre. Estuvo bueno, estuvo bueno el parrondón, estuvo bueno el parrondón que yo agarré. Estuvo bueno, estuvo bueno el parrondón, estuvo bueno el parrondón que yo agarré. Pero tu parito, tu caro salió, porque hasta la vieja me corrió. Y ya no agarré, ya no agarré el parrondón, no tengo miedo lo que tengo es precaución. Los celotes, los celotes. Estuvo bueno, estuvo bueno el parrondón, estuvo bueno el parrondón que yo agarré. Estuvo bueno, estuvo bueno el parrondón, estuvo bueno el parrondón que yo agarré. Pero papadito, que caro salió, porque hasta la vieja me corrió. Pero papadito, que caro salió, porque hasta la vieja me corrió. Y ya no agarré, ya no agarré el parrondón, no tengo miedo lo que tengo es precaución. Y ya no agarré, ya no agarré el parrondón, no tengo miedo lo que tengo es precaución. Y ya no agarré, ya no agarré el parrondón. Para todos los borrachos. Y arriba Guanajuato. Eso, eso.